Sí, estamos en este stand, en este punto de reunión, donde lo que se está haciendo es invitar a las personas que quieran ser promotores, ser voluntarios para la causa de Xochitl Galvez y se están haciendo dos partes ahora, dos procesos. Uno es que se registren en la página de Voluntarios de Xochitl y la otra es que se inscriban en el proceso para elegir el representante del Frente Amplio por México. Entonces aquí lo que se está haciendo es apoyar a las personas, dándoles una oportunidad para que se registren las personas que requieren la ayuda todavía para hacer el registro y están aquí en este punto para ayudarlos en eso.